Escucha, estamos en pleno ensayo del próximo concierto, este próximo 16 de diciembre, en el Teatro Enzo Bianchi de Rivadavia. Está sonando Franco Dalfobo en este recorrido por la vida de Luis Miguel. ¿Me acompañan? Vení. Bueno, escucha. Y voy a abordar tu sueño en la almohada, llenar poco a poco el silencio con tu abecedario. Para cuando calle por dentro tenerte a mi lado, hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después. Hasta que me olvides, voy a amarte tanto, tanto, un fuego entre tus brazos. Hasta que me olvides, hasta que me olvides y me rompan mil amenazos, continuar mi gran teatro. Hasta que me olvides, hasta que me olvides. 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 Hasta que me olvides.